Dice, dada la función definida de 0 más infinito en R, definida por f de x, igual a logaritmo neperiano de x, donde en la función logaritmo neperiano se pide, comprueba que la recta de ecuación igual a menos e elevado a x, no, 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 e elevado a x no, e por x, más 1 más e cuadrado, es la recta normal a la gráfica en el punto de abscisa x igual a e. Bueno, vamos a ver, la recta tangente es igual a f de x sub 0 más f prima de x sub 0 por x menos x sub 0, y la normal es la que es perpendicular, y para sacar la pendiente de la perpendicular se pone menos 1 partido la pendiente, ¿vale? Como la pendiente es f prima de x sub 0, si la pendiente de una recta es m, una recta perpendicular tiene por pendiente menos 1 partido m, ¿vale? Entonces lo que hago es menos 1 partido la derivada, que es la pendiente de la recta tangente. He puesto el más ahí para mantener la coherencia de más, más, y aquí se pone menos 1 partido m. Entonces lo que tengo que hacer es la normal en x igual a e. x sub 0 sería e. f de x sub 0, o sea, f de e sería logaritmo neperiano de e, que es 1, ¿vale? f prima de x sería la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido x. f de x sub 0, o sea, f prima de e sería 1 partido e, ¿no? f de x sub 0, pero como tengo que hacer la pendiente menos 1 partido f prima de e sería menos e. Y ahora sustituyo aquí, en la normal. f de x sub 0, sería igual a f de x sub 0, que es 1, menos e por x menos x sub 0, que es e. f de x sub 0, que es 1, menos e por x, menos por menos más e cuadrado, efectivamente. ¿Vale? Esa es la primera parte. Chula2 2 1